La Asociación de Mujeres Amefa de Albolote ha presentado en la Biblioteca Municipal de la localidad del libro Nerea, Martina y el latido de las mariposas, una cruda historia reciente de violencia de género que tiene como objetivo trabajar en la igualdad, el respeto y la educación en valores en los centros escolares y las bibliotecas. Ixziar Prats, madre de Nerea y Martina de 6 y 2 años respectivamente, perdió el 25 de septiembre de 2018 a sus hijas, víctimas del odio de su ex marido y padre de las mismas. De ese profundo dolor nació la bonita e intensa relación de amistad con Isabel Gallardo. Esta última conoció el trágico suceso por los medios de comunicación e implicó a Prats en una idea que le rondaba la cabeza. Juntas lograron convertir el sufrimiento en un movimiento de solidaridad, amor y lucha llamado el latido de las mariposas con el objetivo de denunciar y mostrar el rechazo a la violencia de género con la elaboración y el tejido de mariposas de color morado. Ahora, ese movimiento solidario se ha transformado también en un libro que será difundido en los colegios y bibliotecas de toda España. La presidenta de AMEFA, María del Mar Sánchez, ha confirmado que el proyecto del latido de las mariposas y este libro en particular va destinado a los colegios y a todo su alumnado para su educación en la igualdad. Hemos convocado, sobre todo a los centros escolares, porque ellos son los que no han estado dando un empujoncito más para que el proyecto del latido de las mariposas, depende de nuestra actitud, pues llegue justamente a donde tiene que llegar, que es a los niños y niñas para que se eduquen en igualdad. El libro ha sido escrito por la propia madre de las niñas, Isiar Prats, y las profesoras Dori Fernández, Raquel Junta y Mónica Gil, que incluye además las ilustraciones de la dibujante Mariví García. En el acto, la bibliotecaria de Albolote, Gabriela Izquierdo, leyó parte del texto del libro, que no está disponible para su venta, sino que se distribuye en los centros educativos y bibliotecas de toda España para su difusión y estudio en materia de igualdad. La presentación contó con la asistencia de representantes de centros educativos de Albolote, de asociaciones de mujeres y representantes políticos, como la diputada de Igualdad, Mercedes Garzón.